Vamos a preparar un fácil y rápido sudado de carne, muy típico del Valle del Cauca. Aquí lo estamos acompañando con papas y con ensalada de verduras, pero puedes acompañarlo con arroz o cuando adiciones las papas, adicionarle también trozos de yuca grande. Ingredientes. Dos libras de carne para sudar, puede ser ampolleta de res, previamente adobada con ajo y sal. Tres o cuatro tomates chontos rojos, cuatro hojas de cimarrón, un tallo de cebolla larga, una cebolla cabezona y medio pimentón rojo. Todo partido para licuarlo luego. Dos tazas de agua, una libra de papa partida en mitades, tres cucharadas de aceite, sal al gusto y una cucharadita de pimentón en polvo. Calentamos el aceite y vamos a poner a sellar la carne hasta que esté dorada por ambos lados. Aquí ya la carne está dorada por ambos lados, vamos a agregarla a una olla de presión. Y mientras la carne esté dorada, lo que hicimos fue licuar los demás ingredientes. El tomate, la cebolla, el pimentón, agregamos el cimarrón, el pimentón en polvo y una cucharadita de sal. Hay que tener precaución con la sal porque ya la carne estaba adobada con sal. Y ya a esto, vamos a agregarle las dos tazas de agua. Y lo ponemos a cocinar aproximadamente media hora o 40 minutos o hasta que la carne esté blanda. Después de eso, lo destapamos para agregarle las papas y lo dejamos 10 minuticos más. Ya aquí la carne está blandita, vamos a agregarle la papa. Lo volvemos a tapar y lo dejamos aproximadamente de 10 a 15 minutos más. Ya aquí tenemos la carne y la papa blanda, lo vaciamos nuevamente a la cazuela, lo dejamos conservar un poquito. Dependiendo de si queremos que sea más o menos caldudo, le agregamos más o menos cantidad de agua. Ya aquí está nuestro sudado listo para servir.